¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí tenemos clientes que tienen el tenis en $7.99, $8.99 Preguntas ahí que nos hacen Medidas son del 3 al 6 de dama 6 al 9 de caballero Vean que excelente calidad amigos La réplica más exacta al original Por ahí les dejamos el link de las páginas Número de teléfono Y a este amigo Felipe Cortés de Oaxaca Va un par de regalo La promoción 15 parecitos Más uno de regalo Este bonito puma también ya se nos acaba de terminar Hagan sus pedidos con tiempo Para achicarle sus medidas Recuerden suscribirse ahí al canal de YouTube Suela de Phylon Muy buena calidad Aún nos quedan existencias macizosas Aprovechen Aprovechen los tenis Aprovechen El buen precio Para que empiecen su negocio Recuerden Todavía Todavía tenemos modelitos Todavía tenemos Sigan haciendo sus pedidos Cualquier duda Estamos para servirles Para atenderles Por ahí este En la descripción Dejo mi Mi número de teléfono Para cualquier otra duda que tengan Whatsapp Y para enviarles el El catálogo de las existencias Un saludo por ahí a YouTube Y a Facebook Ánimo ¡Gracias!